Amaneciendo el día Y desperté llorando Porque toda la noche Soñé que estaba en ti Aquel amor tan grande Que yo no olvido nunca ¿Cuál fue toda la causa De todo mi existir? Pero la mala suerte Quiso que terminara Ella se fue pa' siempre Dormida se quedó Ahora me encuentro solo Vagando en este mundo Pidiéndole al supremo Que también muera yo ¿Por qué, Dios mío? Dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho Si yo la amaba tanto Pa' que me dejaste Pa' luego sufrir Con los ojos llorosos De tanto recordarla Recuerdo que aunque quiera Jamás podré olvidar Sus ojos, su boquita Su cara tan bonita Es más que es un recuerdo De un fiel amor que fue Por qué, Dios mío, Dios mío Dime por qué Te la llevaste Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho Si yo la amaba tanto Pa' que me dejaste Pa' luego sufrir Por qué, Dios mío, Dios mío, Dios mío Gracias, Dios mío Y yo la llevaste a mí Aquí, Dios mío, Dios mío, Dios mío Es más que yo Y yo la llevaste a mí Quiero darme Saludos a mí